buenas como están soy el profe hero de educamos online y en esta clase vamos a empezar a desarrollar el libro filosofías de la ciencia de perot y bueno el libro comienza por la primera parte y dentro de la primera parte del capítulo 1 en el capítulo 1 como dice el título vamos a ver nociones básicas de lógica justamente lo que nos van a estar dando acá son algunas cuestiones básicas y fundamentales de lógica que son fundamentales porque porque es necesario saber todo esto como para poder entender el resto de la materia es decir que acá vamos a aprender algunas cosas muy importantes primero porque nos lo van a tomar en el examen y segundo porque estas estos recursos que vamos a incorporar se van a utilizar en los capítulos posteriores así que esto es algo muy muy importante bueno sin más introducciones vamos a empezar y la primera cuestión que es importante saber es diferenciar enunciado de proposición porque porque la lógica se va a manejar con proposiciones si no nos vamos a manejar con enunciados en este caso yo no les di una definición de lógica desde lo vamos porque le podría dar una definición de diccionario que ustedes no les aporte nada mejor es darse cuenta que es la lógica a medida que vamos avanzando cuando terminamos la clase ustedes ya van a tener una idea de lo que es la lógica así bien entonces porque no es lo mismo enunciado que proposición bueno para hacerlo fácil el enunciado es la manera en que uno formula lingüísticamente un significado y uno puede formular un significado de distintas maneras por ejemplo acá tenemos tres enunciados distintos y el primero dice sobre la mesa está mi gato el segundo dice mi gato está sobre la mesa y el tercero dice sobre la mesa mi gato está fíjense ustedes que son tres enunciados son tres oraciones distintas sin embargo estos tres enunciados expresan la misma proposición expresan el mismo sentido cuál es el sentido de este no que hay un gato sobre la mesa si entonces esto porque lo distinguimos porque en lógica nos vamos a manejar con proposiciones con los significados y no con los enunciados si algo que vamos a aprender ahora inmediatamente es formalizar y formalizar es justamente pasar algo que está escrito en lenguaje natural y con palabras a un lenguaje simbólico y la lógica utiliza un lenguaje propio que es un lenguaje de símbolos y eso es lo que vamos a aprender a hacer nosotros entonces cuando hablamos de proposiciones podemos tener una proposición solita y una proposición atómica como cuando decimos está lloviendo hay un único sentido que llueve juan es argentino esto es un único sentido estamos diciendo que juan es argentino las plantas tienen flores y bien pero a veces en una oración nosotros expresamos más de una proposición más de un sentido y eso lo llamamos proposición molecular por ejemplo hoy está despejado y hay sol fíjense que acá estamos diciendo dos cosas distintas acá hay dos sentidos no estamos haciendo que hoy está despejado y además estamos diciendo que hay sol si estudio entonces aprobar el examen fíjense que en este caso estamos diciendo dos cosas distintas no estamos hablando primero de estudiar y después de aprobar el examen son dos sentidos distintos entonces a veces podemos tener una proposición atómica donde hay un solo sentido o a veces pueden haber más de un sentido y por qué estamos explicando esto porque justamente cuando queremos formalizar cuando tenemos proposiciones moleculares hay ciertos ciertas expresiones que van a ser reemplazadas por símbolos por ejemplo este y es un símbolo lógico este sí entonces es un símbolo lógico entonces para aprender a formalizar para aprender a pasar digamos expresiones o enunciados que están escritos en lenguaje natural a un lenguaje simbólico tenemos que conocer en primer lugar cuáles son los símbolos lógicos o los conectores lógicos entonces esto es lo primero que vamos a aprender esto es algo muy muy importante y vamos a ver en particular cuatro conectores lógicos o conectivas lógicas que son los siguientes el primer conector lógico es la negación que sería la expresión no y que puede utilizar cualquiera de estos símbolos que ven acá si cualquiera de estos simbolitos vendría a ser una negación si después tenemos la conjunción que vendría a ser y y que ganó y puede utilizar cualquiera de estos simbolitos si pueden usar lo que ustedes quieran es lo mismo después tenemos la disyunción inclusiva o también le podemos decir directamente disyunción que vendría a ser o y utiliza únicamente este símbolo que tenemos acá y finalmente tenemos el condicional material que vendría a ser la expresión si entonces que utiliza una flechita bueno estos símbolos obviamente les recomiendo que los copien esto no se tienen que estudiar de memoria lo van a aprender a medida que vayan practicando y así que simplemente anoté celos y ahora vamos a justamente a practicarlo entonces una vez que nosotros sabemos los símbolos lógicos que podemos hacer podemos empezar a formalizar así que es lo que vamos a trabajar ahora un poco vamos a trabajar algunos ejercicios donde vamos a formalizar algunos enunciados bien entonces comenzamos con un enunciado que nos dan acá que dice juan está estudiando y pc si tenemos esto entonces nosotros que formalizar lo que era formalizar formalizar es obtener el sentido y reemplazarlo por el lenguaje simbólico bueno para empezar nos preguntamos cuántos sentidos hay acá cuántas cosas están diciendo acá solamente una simplemente se está diciendo que juan está estudiando y pc si esto es un único sentido así que esto es una proposición atómica no bueno cuando identificamos un sentido lo podemos reemplazar por la letra p acá hacemos el diccionario diccionario es algo que lo hacemos nosotros para organizarnos y para no perdernos y en este caso no va a aportar mucho porque es muy cortito pero decimos con el diccionario la letra p va a significar que juan está estudiando y pc sí y la formalización entonces nos queda así p entonces cuando tenemos un sentido le ponemos p ustedes me dirán porque p no le podría poner ese sí podrían ponerle la letra que ustedes quieran no cambia nada pero convencionalmente en lógica cuando tenemos una proposición la reemplazamos por la letra p sí entonces que acabamos de hacer acabamos de formalizar que hicimos entonces acabamos de traducir una expresión enunciada en lenguaje natural es decir con palabras y la llevamos al lenguaje simbólico esta es la formalización de este enunciado que tenemos acá bien vamos a seguir practicando un poco más pasamos al segundo ejercicio que dice a paula no le gusta y pc bueno vamos a ver cuántos sentidos tenemos acá cuántos significados hay acá solamente uno sí que sería qué cosa que a paula no le gusta y pc pero ojo cuando identificamos los sentidos el sentido el significado siempre es positivo si siempre es positivo entonces cuando hacemos porque porque él no es una expresión lógica si ustedes miran el cuadrito de recién el no es lo que llamamos negación si entonces ojo esto sería pongámosle un color no es un símbolo lógico un conector lógico si entonces repito lo que decía recién cuando hacemos el diccionario es decir cuando identificamos sentidos cuando identificamos proposiciones siempre son positivas entonces el sentido que tenemos acá al cual vamos a llamar p es que a paula le guste y pc y repito entonces para que quede claro siempre cuando identificamos los sentidos las proposiciones siempre son positivas bien sin embargo nosotros ahora tenemos que formalizar bien y tenemos que formalizar exactamente lo que tenemos acá no que a paula no le guste y pc entonces tenemos p pero p es a paula le guste y pc entonces que nos falta nos falta antes de ponerle al p una negación si entonces vamos a poner un guión hicimos no p sí que significa esto que a paula no le guste y pc entonces recuerden ustedes que el sentido la proposición siempre es positiva porque porque la negación es un conector lógico es un símbolo lógico si bien esta sería entonces la formalización de este enunciado de acá no p sigamos practicando un poco más bien pasamos al ejercicio 3 que dice sofía estudia y se duerme bien tenemos que preguntarnos cuántos sentidos tenemos acá bueno acá claramente hay dos sentidos distintos no una cosa es que sofía estudie a eso vamos a llamarlo p y otra cosa es que sofía se duerma esto lo vamos a llamar q bueno ustedes si quieren hacerlo más completo podrían decir bueno sofía se duerme en realidad sería q no así queda más completo pero bueno es lo mismo podrían ponerse duerme y se entiende igual esto es algo que nosotros lo hacemos repito para no confundirnos no es necesario hacerlo si bien pero acá tenemos entonces dos sentidos no uno es que sofía estudia y otro es que sofía se duerme sin embargo acá tenemos en el medio que cosa una griega y esto es algo que llamamos si ustedes miran el cuadro lo llamamos conjunción si entonces cuando hacemos la formalización tenemos p p que era p es que sofía estudia y acá tenemos que poner la conjunción vamos a usar un puntito y se duerme si p y q entonces por qué hacemos el diccionario porque si tengo dudas lo puedo ir a buscar ahí como lo leo esto que sería que sofía estudia y sofía se duerme y entonces acá acabamos de hacer la formalización de este enunciado de arriba entonces fíjense que los conectores lógicos son estas expresiones que tenemos acá que se reemplazan por un símbolo en particular bien sigamos pasamos ahora al ejercicio 4 que dice uso lapicera o resaltador bien entonces en este caso de nuevo nos preguntamos cuántos sentidos hay acá cuántas cosas se dicen bueno una cosa es usar lapicera si esto a esto lo podemos llamar p y otra cosa es usar resaltador si a esto lo podemos llamar q bueno resaltador no sería no sería sería uso resaltador no que estoy diciendo acá que uso lapicera o bien uso resaltador y bueno bien entonces acá tenemos un sentido acá tenemos otro sentido pero aparece estado que vendría hacer este o porque usa lapicera es un sentido usar resaltador es otro sentido pero la o es un conector lógico que nosotros conocemos como disyunción así que si tienen dudas pueden mirar el cuadro y tratar de formalizar esto como nos quedaría bueno pues a lapicera este o era la disyunción si buenos a resaltadores q no entonces esto vamos a achicar un poco me queda pero si esto entonces sería la formalización de esto que tenemos acá bien sigamos vamos ahora a pasar a el ejercicio 5 que dice si apruebo entonces hago una fiesta bien acá entonces cuáles son los sentidos que tenemos tenemos una cosa es aprobar otra cosa es hacer una fiesta sí entonces aprobar lo podemos llamar p y hacer una fiesta lo podemos llamar q sin embargo nos encontramos con que hay un sí entonces y este sí entonces es una expresión lógica es lo que llamábamos condicional material sí entonces cómo nos quedaría esto bueno el condicional material en realidad la flechita que es lo que tenemos acá de lo que vamos a estar usando reemplaza al entonces si él si nada podemos no ponerlo ya estamos haciendo apruebo entonces a una fiesta entonces esto me quedaría formalizado como p entonces q si p entonces q si apruebo entonces hago una fiesta y esto sería entonces la formalización de este enunciado bueno bien sigamos pasamos ahora al ejercicio 6 que dice soy cantante y no soy cantante y siempre la pregunta que nos hacemos al principio es bueno cuántos sentidos hay cuántas cosas se están diciendo bueno podríamos decir bueno el primer sentido es soy cantante y el segundo sentido es no soy cantante sí entonces este no no es una forma parte de lo que estoy diciendo sino que es una expresión lógica pero entonces digo primer sentido soy cantante genial y el segundo sentido que sería entonces soy cantante bueno fíjense que no tiene sentido decir esto estoy diciendo que soy cantante es p y es q y está mal es un único sentido si acá no hay q entonces acá hay un único sentido ojo que se repite dos veces pero no estoy diciendo cosas distintas otra cosa es decir que jugas y que te aburrís y ahí sí son dos cosas distintas pero ser cantante ser cantante y punto no bien entonces acá tenemos p y después viene y que es la conjunción puede usar un puntito no sé que es la negación soy cantante esto sería p entonces acá tengo p y no p sí p y no p soy cantante y no soy cantante así que bueno ojo y hay que estar atento en este caso se repite el sentido por eso ponemos una sola letrita solamente ponemos p bueno avanzamos un poco más pasamos al 7 que dice si no juego entonces me aburro bien tenemos entonces que identificar los sentidos siempre los sentidos son positivos así que el primer sentido es jugar y a esto le llamamos p el segundo sentido es aburrirse y a esto lo llamamos y nos llamamos q bien entonces hacemos la formalización y con que nos encontramos que tengo un sí entonces y además tengo una negación entonces acá digo que recuerden que el si no se formaliza no se simboliza si sino que arrancamos de acá no entonces acá tengo si no juego entonces bueno entonces era la flechita no voy a buscar para copiarla porque la verdad es que no es el símbolo no es el código bien entonces veamos si no puedo entonces me aburro que es q entonces fíjense dice si no juego entonces me aburro esto sería la formalización de este enunciado vamos a hacer un paro más así termina de quedar claro acá dice juego al tenis o no juego al tenis bueno cuántos sentidos tenemos acá bueno uno solo no que es jugar al tenis recuerden que el sentido siempre es positivo juego al tenis o no juego al tenis entonces cuántos sentidos tenemos acá uno solo que es jugar al tenis si jugar al tenis sería p bien entonces acá como nos quedaría esto p o no p si juego al tenis o no juego al tenis esto sería entonces la formalización de este enunciado pasamos al ejercicio 9 que dice llueve pero no llevo paraguas bueno bien cuántos sentidos tenemos una cosa es que llueva a eso lo podemos llamar p y otra cosa es llevar paraguas a eso lo podemos llamar q genial y acá dice pero no a ver este pero que será porque en realidad no es ninguna de las expresiones que vimos antes pero si lo es entonces tenemos que preguntarnos cómo funciona este pero vendría a ser un sí entonces viene a ser un no viene a ser o viene a ser y bueno que está diciendo la oración está diciendo que está lloviendo no y que además yo no llego paraguas entonces el pero siempre funciona como una conjunción funciona como una griega si piensen ustedes digo soy argentino pero nací en catamarca que estoy diciendo que soy argentino y que nací en catamarca y entonces el pero siempre es una griega no una conjunción entonces bien cómo sería esto llueve sabemos que es p y acá decimos y no p perdón y no q si llueve y no llego paraguas bien entonces aquí esto nos queda p y no q bueno bien pasamos ahora al ejercicio 10 vamos a hacer este y uno más acá dice no es cierto que sepa andar en bicicleta y en patineta bueno antes que nada como siempre nos preguntamos cuántos sentidos hay acá una cosa es saber andar en bicicleta a esto lo podemos llamar p y otra cosa es saber andar en patineta son cosas distintas no a esto lo podemos llamar q bueno de nuevo lo pueden dejar así o lo pueden hacer completo no sería saber andar en patineta bien entonces tenemos dos sentidos distintos y qué es lo que dejamos afuera a ver bueno acá tenemos una y esto es una conjunción claramente pero este no es cierto que que será no es cierto que es una negación sí ahora qué es lo que está negando piensa en un segundo esta oración si esto es un poco más complejo les traigo este en este ejercicio para tratar de pensar un poco más y tratar de pensar porque la formalización que hacemos tiene que ser exactamente igual que el enunciado que tenemos acá no y entonces les pregunto acá este no es cierto que está negando solamente a saber andar en bicicleta o está negando todo esto es que acá dice no es cierto que yo sepa andar en bicicleta y en patineta solamente está negando a esto diciendo no se andar en bicicleta y en patineta o esto niega todo bueno contestó la pregunta él no es cierto que siempre es una negación que niega todo lo que viene después entonces estoy diciendo que no es cierto que cosa todo esto acá sí entonces cuando tenemos un no es cierto que él no es cierto que es una negación que abre paréntesis sí porque niega todo lo que viene después tenemos no y después seguimos bueno a ver dice saber andar en bicicleta esto es p y conjunción si saber andar en patineta es q y acá cerramos paréntesis fíjense ustedes entonces que dice no es cierto todo lo que viene después si no se da todo lo que está después no es cierto que yo sepa andar en patineta en bicicleta en patineta si yo esto lo pusiera así sin el paréntesis estaría mal porque esto dice no sé andar en bicicleta y se andar en patineta y esto no tiene nada que ver con lo que dice el enunciado porque acá dice no es cierto que yo sepa andar en bicicleta en patineta y esto no lo representa si esto está mal lo que está bien es esto entonces siempre que hay no es cierto que es una negación que abre paréntesis tiene una negación que niega todo lo que viene después así que la formalización correcta es esta bueno y pasamos a un último ejercicio de formalización que dice que si ganó la lotería entonces me iré de viaje y recorrer el mundo y acá entonces tenemos que formalizar como siempre la primera pregunta cuál es cuántos sentidos tengo bueno a ver un sentido es ganar la lotería otro sentido es bueno este es entonces ganar la lotería es el primer sentido y otro sentido es me iré de viaje esto sería q recorrer el mundo lo mismo que hice de viaje bueno no me puedo ir de viaje que se yo a otra ciudad y no estoy recorriendo el mundo no entonces esto es otro sentido más seguir recorrer el mundo es un tercer sentido y qué pasa bueno a ver el primer sentido es p el segundo sentido q y el tercer sentido es r si es recorrer el mundo no entonces acá pueden preguntar pero cómo puede ser yo pensé que solamente había uno dos sentidos no pueden haber infinitos y si yo tuviera un sentido más pondría ese si yo tuviera otro más pondría y así podría seguir en adelante bueno no es muy normal no lo más normal es que hayan uno dos o tres sentidos acá les traje este ejemplo para que vean qué pasa cuando hay tres sentidos bien entonces acá tenemos esto que dice el enunciado pensemoslo para tratar de formalizarlo bien dice si gana la lotería entonces bueno entonces es la flecha la voy a buscar dónde estaba la flecha acá está la flecha bien entonces dice si gana la lotería que este entonces me iré de viaje q y recorrer el mundo que es r sí pero hay que pensar una cuestión cuando tenemos una formalización si ustedes acuerdan cuando estudiaban matemática que habían ciertos símbolos que eran más fuertes que otros que dividían términos no sé si se acuerdan eso recuerden cómo eran las ecuaciones el más y el menos dividen en términos bueno justamente la conjunción es un conector fuerte que dividen términos entonces acá está diciendo que pasa esto a la izquierda y por otro lado pasa esto es decir que esto me quedaría así dice p y q entonces p entonces q y r si bien entonces acá dice que en esta formalización dice esto no dice si gana la lotería entonces me de viaje y además por otro lado no tiene nada que ver voy a recorrer el mundo y entonces esto está bien bueno no esto está mal porque no representa lo que dice arriba lo que es el caso de que yo gane la lotería es decir si sólo si pasa esto entonces va a pasar lo que viene después sí entonces dice si pasa esto de la izquierda entonces va a pasar todo lo de la derecha entonces acá me falta algo y para que esto esté bien me falta poner paréntesis pero paréntesis son signos de puntuación que usamos para ordenar de la misma manera que pasa en matemática que se usan paréntesis corchetes bueno acá es exactamente igual entonces acá estoy diciendo que si gana la lotería entonces va a pasar lo que viene después entonces acá yo tengo que poner paréntesis la pregunta es donde lo pongo digo si gana la lotería si pasa p entonces va a pasar esto entonces esto lo tengo que cerrar entre paréntesis y fíjense que dice entonces que si sea lo de la izquierda entonces sea todo lo de la derecha dice que si gana la lotería entonces me voy a ir de viaje voy a recorrer el mundo pero bueno para irme de viaje y recorrer el mundo que tiene que pasar tengo que ganar lotería lo que está diciendo acá entonces si pasa lo de la izquierda pasa lo de la derecha así bueno yo sé que este caso de los paréntesis es un poco más complejo no se problematice mucho por esto esto lo vamos a practicar más en la clase de práctica de este tema pero es simplemente como para nada entender un poco más esta cuestión trabajar un poco más si solamente para eso nada más que eso sí bueno bien entonces nada con esto de momento estamos bien si estuvimos practicando formalizaciones de nuevo no espero que ustedes salgan súper bien súper rápido todo esto esto es algo que hay que practicar obviamente recién lo estamos empezando a ver estamos empezando a formalizar pero bueno esto es una primera aproximación entonces y esto que después seguir practicando lo les decía esto lo vamos a seguir practicando en la clase de práctica de este tema bueno de momento ya estamos con el sistema de la formalización vamos ahora a trabajar un poquito más vamos a seguir avanzando con este capítulo y vamos a ver ahora otro tema que son las tablas de de verdad y entonces esto tiene que ver con lo que estamos viendo fíjense que estamos acá vamos a seguir trabajando con el lenguaje simbólico y tenemos que aprender a hacer tablas de verdad pero antes de nada que es una tabla de verdad bueno una tabla de verdad es una tabla en la cual ponemos los posibles los posibles valores de verdad de una proposición imaginemos que yo digo el enunciado llueve si bien llueve lo formalizamos que nos queda p bien ahora p pensemos sus posibles valores de verdad puede ser que sea verdadero en la proposición llueve porque porque está lloviendo no miro fuera de la ventana y veo que está lloviendo entonces es verdadero o puede ser que no esté lloviendo y puede ser que sea falso entonces si hacemos la tabla de verdad de p que sería ponemos los posibles valores de verdad es decir puede ser que sea verdadero o puede ser que sea falso y entonces fíjense acabamos de hacer la tabla de verdad de p y pusimos los posibles valores de verdad es decir puede ser que esté lloviendo y que sea verdadero o puede ser que no esté lloviendo y que sea falso si esto es una tabla de verdad bien si únicamente tuviéramos proposiciones atómicas de este estilo solamente un sentido bien todas las tablas de verdad serían así no muy fáciles sin embargo qué pasa sin embargo a veces tenemos más de una proposición y además aparecen los conectores lógicos entonces lo que vamos a tener que aprender ahora es cómo funciona cada conector lógico en las tablas de verdad si cada conector lógico va a tener una regla que vamos a tener que aprender y entonces comenzamos por la negación que es muy sencillo la negación invierte valor de verdad es decir lo da vuelta entonces pensemos acá yo tengo la versión que dice no estudio vamos a formalizarlo bien el sentido es estudiar esto lo llamamos p pero tenemos una negación entonces le anteponemos un no acá tengo no p bueno entonces pensemos bien tenemos entonces que poner los posibles valores de verdad de p entonces pedimos y dijimos que puede ser qué cosa puede ser verdadero o puede ser falso sí bien entonces cómo funciona la negación da vuelta al valor de verdad entonces cuando p es verdadero acá en la negación me queda falso lo da vuelta cuando p es falso acá la negación me queda verdadero sí entonces la negación invierte el valor de verdad de lo que está negando si así entonces funciona la negación esta sería la tabla entonces vamos a hacerlo nosotros paso a paso acá tenemos no p esto podría ser supongamos no juego al tenis si bueno lo formalizó tengo no p bien hacemos la tabla verdad siempre se empieza por la letra no entonces p puede ser verdadero o puede ser falso bien y ahora tengo que terminar la tabla estoy tengo que rellenar esta columna y que ahora recuerdo la regla de la negación como funcionaba bueno la regla de negación dice que la negación da vuelta el valor de verdad lo invierte entonces si p es verdadero acá me queda falso si p es falso acá me queda verdadero si fíjense entonces acá vamos a hacer la tabla de verdad esta tabla de verdad sabiendo entonces la regla de la negación avancemos un poco más pasamos ahora a la conjunción y la regla dice que la conjunción sólo es verdadera cuando ambos términos son verdaderos es decir cuando ambas letras cuando ambos sentidos son verdaderos acá tenemos un ejemplo que dice leo y estudio esto lo formalizamos nos queda p y q y fíjense que acá tenemos dos sentidos distintos entonces ojo cuando tenemos un único sentido teníamos fíjense dos filas pero cuando tenemos dos sentidos las filas son cuatro sí porque porque piensen ustedes tenemos cuatro posibilidades podría ser que tanto p como q sean verdaderos verdadero verdadero podría ser que sean los dos falsos falso falso o bien podría ser que p sea falso y q verdadero o al revés que p sea verdadero y q sea falso es decir que cuando tenemos dos letras o dos sentidos cuando hacemos la tabla tenemos cuatro filas esto siempre es así bien ahora para hacer esta tabla de verdad entonces recordamos la regla de la conjunción cuál es la conjunción sólo es verdadera cuando ambos términos son verdaderos entonces sólo me da verdadero cuando tengo verdadero de cada lado si tengo bb me da b en cualquier otro caso donde esto no ocurra me da falso fíjense falso verdadero me da falso verdadero falso me da falso 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 me da falso entonces la conjunción solamente es verdadera cuando ambos términos son verdaderos entonces vamos a hacer nosotros la tabla para que nos quede claro que tengo p y q bien que es lo primero que hacemos ponemos valor de verdad a las letras a la primera letra ap siempre se le ponemos los valores de verdad alternados es decir vamos a poner verdadero falso verdadero falso y entonces ap siempre le ponemos los valores así alternados verdadero falso verdadero falso y aquí se lo ponemos de dos en dos si ponemos verdadero verdadero falso falso porque porque si esto es una regla que simplemente aplicamos y la hacemos siempre igual por una cuestión de orden si entonces recuerden a p siempre le ponemos los valores de uno en uno verdadero falso verdadero falso y aquí le ponemos los valores de dos en dos verdadero verdadero falso falso bueno tenemos que terminar esta tabla verdad la columna de la conjunción es lo que nos queda la hacemos como tomando los valores de la columna de p y los valores de la columna de q bien pero para hacer esto tenemos que recordar la regla que decía la regla de la conjunción decía que la conjunción solamente es verdadera cuando ambos términos son verdaderos es decir cuando tengo verdadero verdadero tengo verdadero y verdadero de los dos lados si donde acá no verdadero verdadero me da verdadero pero cuando no tengo verdadero verdadero no me da verdadero me da falso entonces acá tengo falso verdadero me da falso verdadero falso me da falso 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 me da falso sí entonces fíjense como decíamos la regla de conjunción la conjunción solamente es verdadera cuando ambos términos son verdaderos que ocurre solamente acá bien sigamos un poco más vamos ahora a pasar a ver la regla de la disyunción de nuevo acá tenemos un ejemplo que dice estudio o salgo bailar esto lo formalizamos como p o q bien armamos la tabla ponemos los valores de verdad de cada letra a p como decíamos le ponemos verdadero falso verdadero falso si de uno en uno y a q de dos en dos verdadero verdadero falso falso bien que dice la regla de la disyunción que sólo es falsa cuando ambos términos son falsos es decir sólo me da falso cuando tengo falso de los dos lados que ocurre justamente en el cuarto caso si sólo me da falso cuando tengo falso de los dos lados entonces acá falso falso me da falso y en el resto de los casos como esto no ocurre me dan verdaderos y entonces vamos a hacerlo nosotros ahora tengo p o q lo primero que hacemos es poner valor de verdad las letras a p le ponemos de uno en uno verdadero falso verdadero falso y a q verdadero verdadero falso falso bien genial tenemos que terminar la tabla de verdad hacemos la columna de la disyunción tomando los valores de p y de q y cómo funcionaba la disyunción como era la regla decía que sólo me da falsa la disyunción cuando tengo falso de los lados donde ocurre donde ocurre esto en la última no falso falso me da falso en el resto de los casos como esto no ocurre me dan verdadero si de esta manera entonces terminamos esta tabla de verdad siempre recordemos hay que aprenderse la regla de cada conector lógico seguimos pasamos finalmente a la regla del condicional que es un poquito más compleja acá tenemos un ejemplo que dice si estudio entonces apruebo estudiar es p aprobar es q y el entonces en la flechita no entonces acá tengo si p entonces q ponemos los valores de verdad a las letras a p siempre verdadero falso verdadero falso y a q verdadero verdadero falso falso bien genial cuál es la regla del condicional dice el condicional sólo da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso antes que nada el antecedente que es lo que viene antes de la flecha que viene antes de la flecha se llama antecedente y lo que está después de la flecha se llama consecuente y entonces el condicional sólo da falso cuando lo de la izquierda es verdadero y lo de la derecha falso y entonces de nuevo el condicional sólo da falso cuando lo de la izquierda es verdadero y lo de la derecha falso es decir que el condicional la flechita me da falso cuando tengo verdadero falso cuando tengo verdadero entonces falso y que justamente en este caso si me da falso solamente cuando tengo ve a la izquierda efe a la derecha está en cualquier otro caso de verdadero entonces vamos a practicar un poquito acá tengo p entonces q pongo valor de verdad las letras entonces acá tengo verdadero falso verdadero falso verdadero verdadero falso falso bien genial bueno y tenemos que hacer esta tabla de verdad como era la regla está de el condicional que decía bueno si no me acuerdo me fijo decía que solamente condicional da falso cuando tengo ve entonces efe tengo ve entonces efe en algún lado donde el tengo acá no verdadero fue verdad entonces falso me da falso y en cualquier otro caso donde esto no ocurra me da verdadero bien entonces hemos hecho esta tabla de verdad entonces estas reglas de los conectores lógicos la tenemos que aprender si anoten las obviamente pero no hace falta estudiárselo de memoria a medida que practiquen un poco se lo van a aprender sí bueno antes de seguir practicando porque esto obviamente lo tenemos que practicar vamos a agregar un temita más que es la última cosa teórica que les voy a agregar en esta clase después cortamos porque no les quiero dar demasiada información mejor cortar ahora vamos a aprender esta última cosa practicamos un poco más y terminamos con esta exposición teórica cuando hacemos una tabla de verdad podemos tener tres resultados nos puede dar tautología nos puede dar contradicción o nos puede dar contingencia cuando hacemos una tabla de verdad y el resultado nos da todo verdadero se llama tautología entonces decimos que la tautología es una forma proposicional que necesariamente verdadera es decir es algo que siempre da verdadero una contradicción sería lo contrario no es una forma proposicional necesariamente falsa es decir es una tabla de verdad que nos da siempre falso el resultado nos da siempre falso y en cambio una contingencia es algo que nos da tanto verdadero como falso es decir que nos dan las dos posibilidades y entonces para hacerla fácil más allá de las definiciones del libro tautología es cuando nos da todo verdadero contradicción cuando nos da todo falso contingencia cuando nos dan las dos cosas entonces ahora vamos a hacer tablas de verdad y en cada caso vamos a ver qué nos da tautología vamos a ver tres en particular que son muy importantes ahora vamos a detallar pero bueno vamos a ver distintos ejemplos de estas cosas así que vamos a practicar un poco bien entonces acá que tenemos dice p o no p bien genial pero no p cuántos sentidos tenemos acá dos no uno solo que es pez que se repite sí pero si hay una sola letra cuántas pilas tenemos solamente dos porque p puede ser verdadero o falso nada más que eso sí y bien p solamente puede ser verdadero falso porque es un solo sentido entonces el p de la derecha le pongo al verdadero falso no son dos sentidos si acá tuviera q ahí sí serían cuatro no pero no es solamente p y bueno como sigo ahora esto dice p o no p entonces este o está diciendo que se da p de la izquierda o no se da p entonces siempre empezamos por la negación y esto va a ser lo último que hagamos no entonces hay que negar p niego p si p es verdadero falso esto me da falso verdadero genial y ahora sí vamos a terminar esta tabla de verdad y lo que hacemos para llenar esta columna es tomar los valores verdad de la última columna de cada lado es decir del lado izquierdo vamos a tomar los valores estos de acá de izquierda obvio y el lado a la derecha tomamos la última columna que hayamos hecho que es la de la negación y entonces tomamos esta columna y tomamos esta columna bien pero esto que es es una disyunción la disyunción que decía la regla que sólo da falso cuando los dos términos son falsos es decir que me da falso cuando tengo ff bien acá tengo verdadero falso me da verdadero falso verdadero me da verdadero recordemos la disunción solamente da falso cuando tengo falso de los lados y en este caso entonces fíjense que me dio que cosa me dio que color violeta me dio todo verdadero si esto que es esto es una tautología porque recordemos cuando el resultado final de la tabla me da todo verdadero esto se llama tautología y esto que es una tautología es algo que es un principio lógico de hecho que se llama el principio de tercero excluido bueno no estoy viendo lo que está escribiendo vamos a ver excluido si por qué principio de tercero excluido porque acá está diciendo que o bien llueve o bien no llueve no puede pasar una tercera opción si o está lloviendo no está lloviendo esto es lo que dice o soy argentino o no soy argentino si es digamos lo que está diciendo que se da esta opción o se da la otra no puede pasar una tercera opción entonces esto es una tautología que de hecho es un principio lógico que se llama principio de tercero excluido si porque es una tautología porque de nuevo es necesariamente verdadero que llueve o no llueve no puede no puede ser que no pase ninguna de estas dos cosas si no hay una tercera posibilidad entonces esto es una tautología que se llama principio de tercero excluido si bien vamos a hacer otro caso que es este que dice si p entonces p bueno hacemos la tabla de verdad cuantos sentidos tenemos uno solo por eso hay una sola letra no p puede ser verdadero o falso y la p de la derecha es igual no entonces tenemos un único sentido bueno y acá tenemos un símbolo lógico un conector lógico que es el condicional material como funcionaba el condicional material solamente da falso cuando tengo verdadero entonces falso tengo verdadero entonces falso no acá tengo verdadero verdadero me da verdadero falso falso me da verdadero si recuerden solamente da falso esto cuando tengo verdadero a la izquierda y falso a la derecha y esto acá no ocurre si entonces este es el resultado de la tabla que nos dio de nuevo una es la tautología este es de hecho un principio lógico que se llama el principio de identidad principio de eva de identidad y porque se llama principio de identidad porque bueno es básicamente obvio no dice que si p entonces p está diciendo que una cosa es idéntica a sí mismo si llueve entonces llueve y si no por eso es necesariamente verdadero si tomas mate entonces toma mate y si está tomando mate no entonces el principio de identidad es otra forma de autología y acá les estoy dando una autología el principio de tercero excluido otra autología que es el principio de identidad y vamos a hacer ver otro principio lógico que les anticipo nos va a dar de hecho también una autología esta es un poquito más compleja la tabla porque porque acá tenemos una negación que niega todo lo que viene después en realidad no es que sea demasiado compleja pero si tenemos un paréntesis que significa esto que la negación la hacemos al final y entonces vamos a negar todo lo que viene después yo le decía siempre arrancamos poniendo negando algo por ejemplo esto está bien negar p pero ojo en este caso hay una negación y un paréntesis que significa eso que la negación la hacemos al final de todo así que primero vamos todo lo que está dentro de paréntesis y después lo negamos porque acá está diciendo no es cierto que llueve y no llueve si no es cierto que soy argentino y no sea argentino bueno bien cuántas sentidos tenemos acá cuántas letras hay solamente uno está p si es un único sentido entonces cuántas filas tenemos cuatro no tenemos dos porque hay un solo sentido entonces siempre empezamos poniendo valor de verdad a las letras a p le ponemos verdadero falso a p le ponemos verdadero falso es lo mismo sí bueno cómo seguimos estamos dentro de este paréntesis negamos p bien si p es verdadero la negación me queda falsa si p es falso la negación me queda verdadero genial y ahora tenemos que terminar el paréntesis haciendo la columna de la conjunción de este ahí bien como les decía siempre tomamos lo la última columna que hayamos hecho de cada lado obviamente el lado izquierdo vamos a tomar con una de p y del lado de la derecha vamos a tomar la columna de la negación si está acá entonces bien hacemos entonces con esto y con esto la columna de la conjunción recordando la regla que decía la regla de la conjunción solamente la conjunción es verdadera cuando tengo verdadero de los lados y veamos tengo bebé a ver verdadero falso me da falso falso verdadero me da falso y bien entonces acá tengo terminado el paréntesis pero qué pasa este paréntesis está siendo negado sí y entonces qué es lo que niega el paréntesis niega todo pero cuando te vas a la tabla verdad siempre la aplicamos respecto de la última columna que hayamos llenado la última columna que llenamos fue esto sí entonces si acá tengo falso falso acá me va a quedar verdadero verdadero y repito cuando tenemos una negación que niega todo un paréntesis lo que va a negar es la última columna que llenamos en este caso la última columna que hemos llenado era la conjunción así que esto que dice falso falso se invierte a que me queda verdadero verdadero esto es una tautología porque esta tecnología porque medio verdad todo verdadero no que se llama principio de no contradicción tengo que sacar el zoom porque no lo veo bien no contradicción esta es otra tautología se llama entonces principio de contradicción porque porque esto es una contradicción si una contradicción es decir una cosa y negaba al mismo tiempo y bueno justamente acá tenemos una contradicción estoy diciendo que soy no llueve y esto está negando la contradicción si está diciendo que no puede ser que llueve no llueva porque por lo que dijimos antes o bien llueve bien o llueve entonces acá tenemos una tautología bueno hablando de contradicciones me voy a adelantar después hacemos este de acá vamos a ver este que tenemos acá que dice peino pero si que tenemos acá esto es una contradicción porque porque estoy afirmando algo y negando al mismo tiempo estoy diciendo que me estoy lavando las manos y no me estoy lavando las manos y estoy diciendo que tengo puestos zapatos y no tengo puestos zapatos eso es una contradicción y bueno hagamos la tabla de verdad a ver cómo nos queda cuantos sentidos tenemos acá uno solo que éste si entonces tenemos solamente dos filas bien a p le pongo siempre verdadero falso verdadero falso bien genial cómo sigo ahora siendo esta tabla de verdad bueno tenemos que negar este p de acá no si p es verdadero falso esto me queda negado falso verdadero bien y ahora tenemos que terminar la tabla de verdad bien hacemos la columna de la conjunción tomando las últimas columnas de cada lado del lado de la izquierda p del lado de la derecha hasta negación cómo funcionaba la conjunción bien solamente es verdadera cuando es verdadero de los lados donde tengo verdadero verdadero ya tengo verdadero falso me da falso falso verdadero me da falso entonces fíjense que esto me acaba de dar qué cosa me acaba de dar una contradicción me dio todo falso sí y esto porque me dio la contracción porque es de hecho una contradicción no estoy diciendo que llueve y no llueve y esto es necesariamente falso porque no puede ser que llueve y no llueva y entonces fíjense que cuando hablamos de tautología el resultado final siempre es una todo verdadero no acá todo verdadero acá todo verdadero y acá todo verdadero cuando hablamos de contradicción el resultado final me da todo falso y que sería una contingencia bueno vamos a ver qué pasa con las contingencias vamos a hacer esta tabla de verdad que dice no p o no q bien entonces qué es lo primero que hacemos nos preguntamos cuántas letras tenemos cuántos sentidos tenemos bueno acá sí hay dos no porque aparece p y q en la que hicimos antes no vino solo solamente estaba p bueno acá tenemos p y q entonces vamos a tener cuatro filas lo primero que hacemos siempre es poner valor de verdad a las letras no a p siempre decíamos que si le poníamos valor de verdad de uno en uno no entonces nos queda verdadero falso verdadero falso a q de dos en dos verdadero verdadero falso falso bien y ahora entonces hacemos la tabla de verdad como comenzamos siempre por las negaciones no vamos a negar p si esto es verdadero falso verdadero falso esto me queda al revés no falso verdadero falso verdadero lo mismo acá a la derecha si estoy negando q y q es verdadero verdadero falso falso me queda al revés no falso falso verdadero verdadero bien y ahora voy a terminar esta tabla de verdad voy a completar la columna de la disyunción como les decía siempre que utilizando las últimas columnas que usé de cada lado es decir vamos a usar esta columna de acá y vamos a usar esta columna de acá bueno a ver para que quede más claro vamos a vamos a ponerle un color a esto a ver si nos ayuda le ponemos un azul bueno bueno que no sé si se ve no vamos a poner un color más clarito un celeste bien y entonces voy a usar la columna esta que es la última que saca la de la negación y la otra negación que tenemos acá es así entonces usando esta columna y esta columna hacemos la columna de la disyunción como funcionaba la disyunción solamente es falsa cuando es falso de los dos lados si entonces veamos a ver tengo eso falso falso me da falso si verdadero falso me da verdadero falso verdadero me da verdadero 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 me da verdadero si recuerden repito la regla de la disyunción dice que solamente da falsa cuando es falso de los dos lados y eso solamente ocurría acá en el primero si entonces este es el resultado final voy a sacar ahora estos colores que ya no me aportan nada bueno va a quedar gris bien entonces este es el resultado final fíjense que entonces esto nos dio una contingencia porque nos dio tanto verdadero como falso es decir que puede ser que sea algo verdadero puede ser que sea algo falso esto es lo que es una contingencia no yo digo por ejemplo no toca la guitarra o no toca la batería puede ser que esto sea verdadero puede ser que sea falso si depende el caso no entonces esto es una contingencia lo que puede ser verdadero puede ser falso una teatología es algo que es necesariamente verdadero una contradicción es algo que es necesariamente falso pero bueno una contingencia es algo que me lo deja abierto no entonces ya tenemos las tres posibilidades vamos a hacer un último ejercicio como para ver qué sería esto acá tengo no p entonces q bien tenemos dos letras p y q por lo tanto vamos a tener cuatro filas ponemos valores verdad las letras a p verdadero falso verdadero falso como siempre y acudeos en dos verdadero verdadero falso falso bien como seguimos vamos a negar ahora p si p es verdadero falso verdadero falso nos queda al revés falso verdadero falso verdadero y ahora vamos a terminar esta tabla de verdad haciendo la columna del condicional si que tomamos la última columna que hayamos hecho de cada lado del lado de la derecha que hubo obviamente y era de la izquierda somos la negación como funcionaba el condicional el condicional recordemos solamente es falso cuando tengo verdadero entonces falso y cuando tengo verdadero a la izquierda y falso a la derecha entonces veamos falso verdadero me da verdadero 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 me da verdadero falso falso me da verdadero y acá ojo dice verdadero falso esto me da falso si solamente da falso cuando tengo este caso verdadero falso si entonces fíjense este es el resultado final de la tabla que nos acaba nos acaba de dar esto nos acaba de dar una contingencia si porque se admiten las dos posibilidades entonces para sintetizar cuando nos da tanto b como f estamos frente a una contingencia es algo que puede ser verdadero puede ser falso depende del caso una contradicción es cuando nos da todo falso es algo que necesariamente falso y una tautología es algo que es necesariamente verdadero si es cuando la tabla de verdad nos da todo verdadero de nuevo con lo que le dije antes si no necesariamente ustedes ya la tienen reclara les parece súper fácil esto no obviamente recién estamos introduciendo el tema hay que practicarlo y una vez que uno empieza a practicar esto es un tema que va quedando más claro sobre todo con la práctica así que después en la parte de práctica vamos a seguir resolviendo ejercicios para terminar de fortalecer este este tema así bueno de momento entonces estamos vamos a cortar acá porque la parte de lógica sigue pero bueno para no atosigar los demasiado cortamos acá y después seguimos con el tema de los razonamientos